Esta es la tercera vez consecutiva que gano aquí en Malargue, ya obtuve también un segundo puesto en el 2013, pero bueno, ahora ganó en tres veces consecutivas, me pone muy contento, me sentí un poquito más presionado, no sabía que si ganaba iba a igualar un récord de Antonio Silvio, ser el segundo atleta en historia en ganar tres veces consecutivas, así que bueno, muy contento ahora. ¿Cómo estuvo la carrera? ¿Hay que planearla en el momento de largar? ¿Tener en cuenta el viento, la temperatura? Porque Malargue es muy cambiante y en pocos minutos. Sí, es muy cambiante, bueno, es un circuito muy particular que es en Boulevard, lo había planificado más o menos no salir con los punteros hasta la segunda vuelta, lo hice así y luego empecé a cambiar el ritmo para empezar a sacarme un poquito de ventaja del segundo atleta, así que bueno, se me dio y pude cada vuelta sacarlo un poquito más de ventaja, y ya la última vuelta iba un poquito más relajado para llegar con la victoria. Tiene un desnivel importante el circuito, ¿cómo lo suple, cómo lo enfrenta el atleta? Sí, bueno, particularmente trato de mantener la diferencia en la subida, luego en la bajada voy un poquito más relajado, más o menos recuperándome de todas las subidas, así que en otros casos también le he hecho al revés de subir un poquito más tranqui, bajar con todo, pero bueno, ahora no, subí más, trataba de mantener el ritmo en la subida, luego en la bajada me recuperaba un poquito para luego, para las otras vueltas, que son cinco vueltas y bueno, no se puede salir tan fuerte en las primeras vueltas, porque después se siente el cansancio, pero bueno, se me dio y pude ganar, que es lo importante. ¿Qué es lo que resta el 2017? ¿Hay más carreras? Sí, voy a estar compitiendo en Nordoñez, el otro fin de semana, y luego el 17 en La Paz, acá en Mendoza, y luego voy a terminar el año. Un año que termina bien. Sí, sí, un año muy bueno, corriendo todas las competencias a nivel nacional, estoy haciendo podio, así que muy contento, así que bueno, cerrando el 2017 y ya encarrando el 2018.